Quiero expresarme pero es complicado Dije muchas cosas que te han afectado No te quise herir Soy muy torpe para hablar Y te puedo lastimar sin querer Me atacan pesadillas donde no estás a mi lado Y despierto pensando que no te quisiera perder No, me atacan pesadillas donde no estás a mi lado Por favor, mi amor No hagas planes viviendo la vida sin mí Por favor, mi amor No, no hagas planes viviendo la vida sin mí Quiero estar en tus planes Quiero estar en tus planes Quiero estar en tus planes No te quiero perder, no No eres cualquier cosa Eres mi vida Y no tengo duda que por ti todo daría Eres parte de mis sueños Y recuerda lo que hablamos De la casa en California Con vista al mar Viendo la noche pasar Me atacan pesadillas donde no estás a mi lado Y despierto pensando que no te quisiera perder No, me atacan pesadillas donde no estás a mi lado Por favor, mi amor No hagas planes viviendo la vida sin mí Por favor, mi amor No hagas planes viviendo la vida sin mí Quiero estar en tus planes Quiero estar en tus planes Quiero estar en tus planes No te quiero perder Dame una oportunidad Todo va a estar bien Dame una oportunidad Todo va a estar bien Todo va a estar bien Por favor, mi amor No hagas planes viviendo la vida sin mí Por favor, mi amor No hagas planes viviendo la vida sin mí Quiero estar en tus planes Quiero estar en tus planes Quiero estar en tus planes No te quiero perder Por favor, mi amor No hagas planes viviendo la vida sin mí Quiero estar en tus planes Por favor, mi amor 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 Por favor, mi amor